Y estrenamos este primer capítulo del seriado Voces con Causa que busca resaltar a aquellos artistas que han utilizado sus interpretaciones, sus actuaciones para recaudar fondos para la batalla contra diferentes enfermedades o para alzar su voz por injusticias. Hoy vamos a hablar de Elton John, el artista británico que en 1992 creó una fundación para investigar el VIH, financiar los programas para prevenir y todo esto ocurre luego de la muerte de su gran amigo Ryan White, quien había enfermerado de VIH en 1990 y a partir de ese momento Elton John convierte su voz en justamente una suerte de embajada y de lucha de fundación para recaudar fondos a favor de quienes sufren esta enfermedad. Y para hablar de él en este primer capítulo de Voces con Causa está en el estudio Alejandro Blanco Uribe, músico, compositor y productor musical. Bienvenido Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido, un gusto conversar contigo y recibirte además en el estudio. El placer es mío, siempre con Unión Radio. Hablemos entonces de Elton John y cómo, a pesar de ser un extraordinario artista, pasó también a ser un gran activista por el VIH. En 1992, ubiquémonos en la época, ¿y qué representaba hacer promoción a favor de la investigación del VIH cuando todavía en la década de los 80, ya para ese momento, había todavía prejuicios con respecto a esta enfermedad? Bueno, sí, es asombroso lo que estaba sucediendo. Yo lo viví, yo viajaba mucho a Nueva York a hacer procesos que tienen que ver con la producción de discos y era asombroso lo fuerte que seguía la enfermedad tan intensa en la sociedad norteamericana, asimismo en la sociedad inglesa. Y bueno, tú sabes que esa enfermedad generó una presión a nivel internacional muy grande y gracias a unos mecanismos que tienen casi todas las sociedades en todos los países, que es que tú, si tienes mucho dinero y lo inviertes en una causa justa, en una fundación, eso tiene un requito fiscal, cosa que no sucede, por ejemplo, acá en Venezuela no se puede hacer eso, lamentablemente. Y eso es lo que ayuda a que realmente esas causas se puedan dar, porque mucho dinero se puede invertir en causas sociales y causas médicas como esta, gracias a las ventajas fiscales que eso produce, tanto al artista como a las organizaciones y los productores que están realizando el espectáculo. Justamente en 1992, cuando lanza la canción que tenemos de fondo, de la son, es el año de la muerte de Freddie Mercury, quien ni siquiera pudo llegar a cantar en los Juegos Olímpicos de Barcelona. 1992 era parte de ese tema junto a Montserrat Caballé. ¿Qué significa el año 1992 para la música? Y que decía usted que ya veía con fuerza la enfermedad y ese temor, ese prejuicio que había cuando hacía sus viajes a Nueva York. Sí, bueno, Nueva York era así como la cuna de la rumba, vamos a decir. Siempre era un sitio para ir a discotecas y uno, yo viajaba por asuntos profesionales, pero bueno, siempre de noche uno viaja, va a las discotecas a ver cómo está el movimiento de la música, cómo están los conciertos. Y la verdad es que hasta te daba temor ir a un cóctel, a estar ahí, no establecías relaciones con nadie, siempre estabas con un temor porque de alguna forma te pueden pegar la enfermedad. O sea, la paranoia era bien fuerte. Habla de los incentivos fiscales a la hora de invertir en la investigación de una enfermedad como esta, pero no es lo mismo que un filántropo que tenga mucho dinero decida invertir para tener ese incentivo fiscal a que lo haga alguien de la notoriedad, un personaje que además podía aglutinar masas como era Elton John. ¿Qué representa que una figura como él alzase su voz y asumiera el VIH como una causa personal? Bueno, significa muchísimo porque, bueno, Elton John es quizá uno de los artistas así como del nivel de los Beatles. Elton John realmente significa muchísimo para la sociedad inglesa. Yo estudié en Londres, sé lo que significa Elton John para esa sociedad. Bueno, la reina lo escuchaba frecuentemente. Hasta, vamos a decir, hacía reuniones donde lo invitaban a él. Y la amistad de él con Lady Di, pues que fue muy famosa. Y Elton John es uno de los cantautores más importantes que ha generado Inglaterra. Y, bueno, déjame decirte que él tiene un capital también multimillonario como cualquier filántropo. La cantidad de dinero que genera los derechos de autor de las canciones de Elton John, la gente ni se lo imagina. Entonces, claro, si tú ese dinero no lo orientas hacia una causa justa, bueno, vamos a decir, te compras un edificio, compras un terreno, te compras una compañía, él lo orientó hacia una enfermedad que tenía mucho que ver con su comunidad. Además, porque lamentablemente fue en esa comunidad de artistas, cantantes, donde empezó a salir el problema de esa enfermedad. Eso se vio reflejado principalmente fue en los artistas y sobre todo los músicos. Y los artistas de Hollywood, los actores, ahí fue donde empezó a reproducirse todo ese rollo. Porque además, como tenían notoriedad, se hizo muy, muy reconocido. Entonces, claro, yo siempre insisto en que, y dado aquí Venezuela, que es tan importante que las organizaciones entiendan que tiene que haber incentivos fiscales para este tipo de causas, porque eso ayuda a que la gente invierta plata en eso. Pero también ayuda a informar sobre la enfermedad. Porque en ese momento estamos hablando del temor, del prejuicio, de quizás todas esas ideas preconcebidas que había con respecto al VIH. Y hoy sabemos que no son así, que no hay contagio por el contacto físico. Por tomar un vaso de agua. Por tomar del mismo vaso de agua. Eso es lo que he contado ahorita yo en la paranoia. Y dejar de quitar ese estigma sobre las personas homosexuales que habían sido víctimas también de muchísima discriminación producto del repunte de los casos. Así es, tiene toda la razón de lo que estás diciendo. Una figura como Elton John, que se metió a promover esos valores, vamos a decir, de poder apoyar a esa investigación. Además, él siendo el promotor de esa causa, teniendo tantos seguidores, pues la gente entendió. Porque no solo es que él lo diga en los conciertos y en entrevistas, sino que financia proyectos de investigación, de publicaciones, de conferencias, de una cantidad de cosas que tuvieron alrededor de lo que... porque uno ve lo que él promueve en persona y en sus conciertos. Y otra cosa es la plata también, que él invierte en otras cosas que la gente no sabe, que tienen que ver con la enfermedad, que tienen que ver con investigación, con publicaciones y con promociones. Estamos hablando hoy de la figura de Elton John, este artista británico, en nuestro primer capítulo del seriado Voces con Causa. La causa de Elton John ha sido la del VIH y esa causa justamente la forma a partir de la muerte de este gran amigo y no solo de él, sino también la muerte temprana de Freddie Mercury, que hizo quizás un sisma en la música. Decía usted que era el VIH, se hizo quizás más, tuvo más nombre y no fue ocultado, porque afectó a buena parte de la comunidad, afectó a Hollywood. Pero el que este hombre haya alzado su voz por eso, incluso haya logrado recaudar hace un par de años en Kenia 5 millones de euros. En un reconocimiento que le hacía Estados Unidos a Elton John Biden, le decía que él era la razón por la que tanto dinero se iba en la investigación del VIH, porque no solo ha recibido reconocimientos en su país por parte de la reina, sino también de la misma Casa Blanca. Es así. Y qué bueno que nombras a Freddie Mercury, porque ese fue otro. Yo tuve la dicha poderlo ver en el Wimbley Park a Freddie Mercury en Londres. Y la gente lo adoraba. Y que eso haya sucedido, eso creó un gran impacto en la sociedad inglesa y norteamericana. Realmente un impacto gigantesco. Y creo que fue el acto que más afectó al mundo. Porque desde Rock Husson, que fue el primero famoso que le sucedió y que la gente se enteró, pero fue a Freddie Mercury, porque además el grupo Queen estaba tan pegado a nivel mundial. Y que le haya sucedido a la voz. Porque además este es un cantante con unas capacidades histriónicas asombrosas. Entonces la gente realmente lo sufrió. Lo sufrió realmente fuertemente. Yo creo que la labor de Elton John es encomiable. Y fue también como un efecto ese mismo caso Freddie Mercury en el mundo deportivo con Magic Johnson en el 91. Y él se salvó. Bueno, vive con VIH hoy. Sí, sí, eso es increíble. Que también es un tremendo ejemplo, sí. Pero Alejandro, hablabas de Elton John, que la gente ni se imagina lo que son los derechos por sus canciones. Y hablemos de él ya como artista. O sea, ¿qué representa Elton John para alguien que conoce tan de cerca la industria musical como tú? Como es tu caso. La gente no se imagina cómo funciona Tras Bastidores, toda esa industria musical. Sí, porque una cosa es cantar y ser un artista y un cantante famoso y otra cosa es ser un autor, un cantautor. Porque esos, los derechos de autor que eso genera son asombrosos a nivel mundial. O sea, todos los días esa caja registra ahora en todas partes del mundo, registra una platica para Elton John. Todos los días. De hace tantos años. Yo me acuerdo que yo estaba muy joven porque él es de mi generación. Y ya él era ultra famoso. Porque en el caso de Los Beatles, vamos a decir, son cuatro integrantes. Bueno, se divide en la plata, bueno, los autores, el otro. Pero entonces, él solo, él es tremendo cantautor. Y no solo las canciones que él interpreta, sino que hay un gentío que interpreta sus canciones. Hasta en los ambientes musicales, en los consultorios médicos. Uno oye una canción del Toñón por instrumental, él se está pagando una platica. Bueno, Alejandro, ha sido un gusto conversar contigo sobre esta figura, la figura de Elton John. Este artista británico que le ha dado justamente su voz a la causa de la lucha y la investigación por el VIH en todo el mundo. Muchas gracias a ustedes por comunicarme así con la audiencia. Muchas gracias. Alejandro Blanco Uribe, el productor musical, dirigió la empresa Fono Talento para el sello discográfico de sonográfica en nuestro país. Y es 32, hacemos publicidad y les hablamos a la clínica.